Cinco presuntos pandilleros capturados, entre ellos un menor, fue el resultado de un procedimiento efectuado ayer en el caserío El Quemado del Cantón El Progreso de San Miguel. Verdad, asimismo a dos de los otros sujetos que fueron detenidos, el primero José Guillermo Cruz Chica de 21 años, alias El Animal, se le incautó una escopeta. A Henry Turcios Turcios, de 23 años, también se le incautó otra escopeta. Estos sujetos prácticamente fueron detenidos en lo que es la casa, o sea en la hacienda, donde previamente también habíamos ya detenido a tres personas más, dos de ellos adultos y un menor de edad. Los adultos son Henry Noel Quintanilla Reyes, de 19 años, y Óscar Antonio Martínez, de 20 años. Estos tenían la función de estar posteando, era el que se encargaba prácticamente de darle la vigilancia y la seguridad a estos sujetos. En la escena donde también fallecieron dos presuntos pandilleros, se encontraron armas de fuego, cinco escopetas y una pistola, las cuales habrían sido utilizadas para atacar a los agentes. Solamente tenemos el alias El Triste y el alias El Scrappy. Este sujeto alias El Triste se tiene conocimiento que es el corredor de la pandilla de esa zona, el palabrero. En esa escena, pues es una escena prolongada y se incautaron el alias El Triste, portaba una pistola 9 milímetros, poseía dos cargadores y en ese momento también portaba aproximadamente una libra de marihuana. Y el otro sujeto, que quedó aproximadamente a una distancia de unos 30 metros, que es el sujeto de alias El Scrappy, ese sujeto portaba una escopeta. En el caso de dos mujeres que fueron encontradas en el lugar, la policía informó que eran víctimas, pues habían sido obligadas a llegar hasta este lugar. Si se rescataron a tres, a dos menores y a una joven, verdad, si se tenía lo que era el aviso, verdad, fueron rescatadas, se les ha seguido todo el protocolo, verdad, fueron puestas a disposición de fiscalía, se les hicieron sus chequeos en medicina legal, fueron llevadas al hospital para que recibieran a algún tipo, siempre es parte del protocolo que se sigue, verdad, entonces a eso también se les ha sumado el delito de lo que es privación de libertad. ¿En qué condiciones encontraron a las menores y por qué estaban ahí? Por el momento, bueno, se desconoce en qué situación estaban, verdad, ya que prácticamente eso ya lo tienen que determinar investigaciones a través de la respectiva investigación. Ellos, ellas se encontraban en lo que es el casco, digamos, de la hacienda, se encontraban en una de las habitaciones, verdad, cuando se intervino la hacienda, verdad, había dos sujetos más, los que ya les mencioné anteriormente, que eran los que estaban prácticamente cuidando esa hacienda. La policía asegura que con esta operación dio un duro golpe a las estructuras criminales que desde hace unos meses delinquen en este lugar y que muchos de ellos eran reclamados por los delitos de homicidios, extorsiones y a los ahora detenidos también se le incluyen otros delitos como privación de libertad, portación o tenencia ilegal de armas ilegales, homicidio, atentado y organizaciones terroristas. ¡Gracias!